Este es el informe con Alicia Ortega. Países como Alemania iniciaron su lenta desescalada, pero debieron dar marcha atrás por un rebote de contagios. En este hemisferio, por ejemplo, en Argentina ahora consideran restringir el transporte y salidas a correr en la ciudad. Y en Chile, la apertura trajo consigo un ingrediente amargo. Se desbordó el sistema sanitario. Teme usted que algo similar pudiera ocurrir en nuestro país. Yo no hablaría de temor, hablaría de preparación. Nosotros hemos ampliado el número de camas disponibles para eventos como este. De inicio nosotros no teníamos ni siquiera 600 camas y ya hay más de 3.000 camas disponibles para COVID. De inicio nosotros, acuérdense cuando se discutía el tema de los ventiladores y los IPAV que teníamos, que eran muy pocos. Y en la medida en que avanzaba la epidemia, el país ha podido dar respuesta. Yo me baso en el balance de resultados. Creo que el país ha respondido bien. Su sistema hospitalario no colapsó. Cuando Salud Pública da esos números de recuperados, ¿Cómo verifican esa recuperación y cuándo considera Salud Pública que un paciente está recuperado? Para eso tenemos un protocolo que ya ha establecido. Tenemos dos cosas. Pacientes hospitalarios necesitan realizarse una prueba PCR negativa. Para PCR negativa, indica que ya pasó su proceso de COVID. En el caso de los domiciliarios, tienen que cumplir el ciclo de los 14 días. Evaluación, no hay sintomatología ninguna. Reportada en los próximos 21 días, para nosotros queda de alta inmediatamente. O sea, ustedes consideran, corríjame si estoy equivocada, que después de 21 días ya la persona se ha recuperado. Sin sintomatología. De ningún género. Para nosotros está recuperada. No hay que validarla con ninguna prueba nuevamente. El protocolo domiciliario simplemente, fíjese que es un caso leve, no hospitalizado. Nosotros la validación es la evaluación que se hace de si hay sintomatología o no y el tiempo transcurrido después del inicio del proceso. Las autoridades han apostado a la disminución de la tasa de letalidad, que llegó a 5.8% el 12 de abril y ahora se sitúa en 2.6%, aunque esta semana pasada murieron 66 infectados. La segunda cifra semanal más alta desde que comenzaron a reportar las defunciones. Tenemos un desafío sanitario. ¿Cómo combinar el desafío sanitario con la apertura económica y mantener un balance de tal naturaleza que nuestra capacidad de respuesta hospitalaria o clínica no quiebre, no pase como Chile y por otro lado que la mayoría de la gente pueda recuperarse aún habiendo estado positivo como está pasando actualmente? Y por otro lado, poner atención, sobre atención al tema de los vulnerables. Yo creo que ahí está uno de nuestros grandes desafíos en este momento, que nuestros mayores no se afecten porque habitualmente coincide con que son los que tienen comorbilidades. ¿Cuáles son esas comorbilidades que han provocado más problemas? La hipertensión en primer lugar, cerca del 26-27% de todos los fallecimientos tienen que ver con hipertensión arterial. Un 22-23% con diabetes mellitus, una proporción que tiene que ver con personas con crónicos renales, otros con asma bronquial, otros con factores condicionantes como la obesidad. La preocupación, los que se exponen sin tomar las medidas de distanciamiento. Nos llegaron varios escenarios esta semana. Una repartición de arroz donde todos corrían despavoridamente. Algunos sin máscaras, otros hasta con niños en brazo. Una repartición de alimentos en Igüen, donde los participantes se aglomeraban desesperadamente. Y un bandereo en plena Churchill con avenida 27 de febrero en la capital. Mostramos las imágenes al ministro. ¿De qué fecha es eso? Esto pasó hace dos días. No importa la naturaleza de la actividad, sea esta política religiosa, social, de la que sea. El Ministerio de Salud Pública ha dicho y ratifica que el distanciamiento físico tiene que respetarse. Pero ministro, las autoridades no deberían tomar cartas en el asunto. Yo pienso que sí. No hay diferencia que si fuera un colmadón. Desde el punto de vista sanitario no hay ninguna diferencia. Y aquí ya eso es un proceso político en el que la propia Junta Central Electoral debiera tomar medidas que ayuden a evitar ese tipo de cosas. Y yo apelaría a los candidatos a que tomen las medidas de previsión en ese sentido para evitar ese tipo de cosas. Porque es preferible que vayan casa por casa y entreguen una bolsa a que estén haciendo actividades de aglomeración de esa naturaleza. Justo durante nuestra entrevista, la Cámara de Diputados aprobó el quinto estado de emergencia por 17 días adicionales. Yo creo que es un ejercicio de responsabilidad congresional. El hecho de que sepamos de que estamos en medio de la epidemia, que esto no se ha ido, esto no ha pasado. Cualquier idea o espejismo acerca de que esto ha pasado, sencillamente es una falsía. Uno de los candidatos principales está enfermo, según vimos en la prensa. Entonces, esto no es un juego. Estamos obligados a mantener todo este proceso bajo control para que esto no se nos vaya de la mano y pase tipo Chile. Eso es automático, señor presidente. Sin embargo, la oposición en el Congreso asegura que el gobierno utiliza el toque de queda para beneficio de su candidato presidencial. No veo razones para que con los números que estamos teniendo y la situación, abramos, digamos, el VAR y empecemos a jugar a que no tenemos COVID y que por tanto esto todo está resuelto. Pero ¿cómo usted le garantiza a la población que cree que se están manipulando los datos, que cree que se están manipulando los datos de contagiados o los datos de fallecidos? ¿Cómo se le garantiza a la población, según su palabra, que no es así? Bueno, yo la fe que puedo dar es, en todas las revisiones que hacemos, que aquí se siguen los reportes que llegan de instituciones. Esto no lo inventamos nosotros. Un hospital que me reporta a mí un caso por el Sistema Nacional de Vigilancia, no soy yo, ni es él, ni es la Dirección de Epidemiología. Es el hospital y es la clínica la que reporta, que está por ley obligada a reportarlo. O sea, no somos nosotros aquí. Ellos tienen que hacer el reporte. Igual que las Direcciones Provinciales de Salud tienen que hacer un reporte con identificación de eso. Eso es muerto, pero ¿y cómo se tapan los muertos? Es imposible. Entonces, luchar contra una opinión en un contexto electoral de esa naturaleza para mí es muy difícil. Al preguntársele esta mañana en rueda de prensa su opinión sobre el inicio de la tercera fase este próximo jueves, dijo, y cito, esa opinión la daría frente al presidente cuando presentemos las evidencias que digan si podemos movernos hacia adelante o si, contrariamente, podemos contener la expansión y extender esta fase un poco más, aumentando las medidas de control con fines de contener este pico que era esperado. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. Espero no se vayan y me acompañen también en la emisión de Estelar de Noticias S.N. ¡Gracias!